Hola, contestamos proyectos de aula cuarto grado. Te invito a que te suscribas al canal. Recuerda que en Next Primaria tenemos contestado los libros de primaria. En la página 182 de tu libro estamos en el punto número 5. ¿Qué es lo que vas a hacer? En tu libro te dice que van a formar pequeñas comunidades y de manera solidaria van a realizar las siguientes actividades. Se dice que dentro de los materiales que van a necesitar para esta actividad es una cinta métrica como esta que sea flexible y un cronómetro pueden utilizar el del celular si es que tienen un celular viejito o bien pídanle a la maestra que cronometree la actividad. Van a elegir uno de los pequeños carros a propulsión de aire y pídanle al estudiante que lo construyó que infle lo que es el globo. Yo les recomiendo que utilicen el carro que esté más ligerito en el sentido de que las llantas se deslicen con mayor velocidad. Van a medir entonces, sin dejar escapar el aire, van a tomar la cinta métrica y van a medir la circunferencia, como lo ven aquí, del globo en centímetros. Y van a apuntarla, esa cantidad, ahí en su cuaderno. Van a colocar el carro que escogieron en la línea de meta, de salida, y van a, recuerda que ya lo deben de tener lo más inflado que se pueda, lo más, pero lo más inflado que se pueda. Van a tomar el cronómetro para medir en segundos el tiempo que tarda en recorrer desde la salida hasta llegar, en este caso, la meta, que eso es lo mejor que se pueda, o sea, lo mejor que puedan. Por eso les digo, se lo van a inflar súper, 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 infladísimo, gordo, gordo el globo. Cuando el pequeño carro a propulsión de aire haya terminado su recorrido usando las divisiones que se hicieron en cada carril, calculen la distancia que recorrió. Entonces, vamos a explicarte, recuerda que esta explicación puede cambiar dependiendo del tiempo que haga tu carrito y la dimensión que tenga tu globo, es decir, el diámetro que ustedes le hayan calculado, que hayan medido. Bueno, en mi caso, por ejemplo, el metro, desde aquí hasta acá que recorrió, lo hizo en un tiempo de 4 segundos mi carrito y tarda el carrito en llegar, pues esta cantidad de 4 segundos, equivale a 6 sextos, que es desde aquí hasta acá. Ahora, voy a poner como ejemplo que el globo que infló y cuando yo lo medí con la cinta métrica, midió, por dar un ejemplo, 50 centímetros, que fue, ahora sí, como quien dice, el perímetro o la distancia, 50 centímetros. Sabiendo esto, voy a calcular cada distancia y vamos a calcular la distancia. Entonces, sabemos que la distancia de un metro, en mi ejemplo, se tardó el globo desde la salida hasta la llegada hasta acá, 4 segundos, que equivale a 6 sextos, o sea, todo el recorrido, todo el del carrito. Ahora, me traigo esta información y la pongo acá, que equivale al metro de distancia. Desde aquí a acá, yo estoy dándole una representación de lo que es un metro. Recuerda que un metro tiene 100 centímetros, porque la información te la están dando en centímetros, pero tal vez tu maestra diga que la hagan también en metros, o tu maestro. Vamos a calcular entonces el tiempo en segundos, porque así lo especificó el maestro. Recuerda que el tiempo se puede calcular en segundos, también se puede calcular en minutos, o en horas, en días, años, etc. En este caso, dijo la maestra que lo calculáramos en segundos. Voy a dividir 4 segundos, porque es el tiempo que se tardó en mi carro en recorrer desde aquí hasta acá, 4 segundos entre 6. ¿Por qué entre 6? Porque resulta que mi metro está dividido en 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si lo vemos acá, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por eso lo divido entre 6, que me da como resultado 0.66 segundos de tiempo. Entonces, equivale a que cada cuadrito, cuando recorre el carrito, se tarda 0.66 segundos entre recorrer cada cuadrito. La suma de toda la distancia me da 4 segundos. Recuerda que este tiempo va a variar dependiendo de la distancia que tarde en recorrer tu carro. Ahora me voy a calcular la distancia en metros, pero en el libro te lo piden en... En centímetros, te lo piden en centímetros. Vamos a calcular las dos. Un metro, lo divido entre 6, porque recuerda que esta cosa está en 6 partes, equivale a 0.66 metros. Pero si te lo piden en segundos, 0.16, 0.16, equivale a 16.6 centímetros. Lo tenemos en centímetros. Entonces, 0.66 metros es lo mismo que una sexta parte. Es decir, que un pedacito de esta parte, que recuerda que es lo mismo punto 16 en 16.6 centímetros. Entonces, la distancia en metros, ¿qué tal? Si a ti te la piden en centímetros, ¿cuál sería? Punto 16, este sería en metros, y en centímetros sería, ¿cuánto? 16.6 centímetros entre cada cuadrito. Recuerda que este sería en centímetros. Cada cuadrito se tardaría, más bien recorre, 16.6 centímetros, que sería la distancia de aquí a acá, 16.6 centímetros, de aquí a acá, 16.6 centímetros, de aquí a acá, 16.6 centímetros. Listo. Ahora vamos a hacer la tabla que te están pidiendo. Tenemos que 6.6, que sería de aquí hasta acá, tarda 4 segundos en recorrerlo, de acuerdo a lo que yo calculé de mi cronómetro. Equivale a un metro recorrido, pero en centímetros, ¿cuánto dijimos que era? 100 centímetros. Listo. Ahora... 5 sextos, que es desde aquí hasta acá, o sea, 5 pedacitos, 1, 2, 3, 4, 5, tarda 3.33 segundos. ¿Cómo lo puedes calcular? Bueno, lo único que tienes que hacer es ir sumando 2 segundos, .76, puedes sumar, o lo puedes multiplicar, se va a dar 3.33 segundos. Que equivale en distancia en metros, .83 metros, ¿cómo lo puedes calcular? Bueno, sumas .16 veces, o sea, lo vas a sumar 5 veces, porque es lo que te marca. O bien, sumas en centímetros, o bien sumas en centímetros, 16.6, sumas 5 veces, o lo multiplicas por 5, que equivale a 83 centímetros. Listo. 4 sextos, que equivale de aquí hasta acá, son 2.66 segundos, porque sumé 4 veces, o lo multipliqué por 4.66, y me da 2.66, que equivale en metros, .66 metros, porque sumé .16 veces. .16, lo sumé 4 veces, y esta cantidad en centímetros es igual a 66 centímetros, listo. El siguiente es 3 sextos, recuerda que 3 sextos, su equivalencia es 1 medio, nomás te lo comento como dato, equivale, yo sumo en segundos .66, lo multiplico por 3, son 3 veces, me da 1.99. Y si tú lo redondeas, es igual a 2 segundos, ¿verdad? En metros, son .49 metros, que equivalen en centímetros, ¿cuánto? 49 centímetros. O bien, si tu maestro lo redondea, te va a decir que es, aquí esto lo redondea, sería .5, que equivaldría a 50 centímetros, eso ya depende de lo que el maestro vaya haciendo. Luego tenemos 2 sextos, que es desde aquí hasta acá, son 1.32 segundos, que es la suma de 2 veces, esta de tiempo, se da 1.32, que equivale a .33 metros, que es la suma de .16 dos veces, o bien sumas 16.6 centímetros más 16.6 centímetros, que es lo mismo que es lo mismo que 33 centímetros, y por último, un sexto, que es desde aquí hasta acá, de aquí a acá, equivale a .66, que equivale a .16 metros, que en centímetros sería, ¿cuánto? 16.6 centímetros, 16.6 centímetros, listo. Con ayuda de la cinta métrica, como aquí, van a volver a usarla, para medir la circunferencia del globo, van a repetir en dos ocasiones, los incisos del punto anterior, o sea que van a volver a hacer otras tablas, pero, ¿a qué distancia ahora el globo va a tener otro, otro, otro diámetro? Van a inflar el globo a la mitad de su capacidad, ¿qué es lo que significa aquí? Si el globo, por primera vez, al inflarlo, vamos a suponer que lo inflaron, y tuvieron una distancia de 50 centímetros de la circunferencia, la segunda vez que lo inflen, pues, van a tratar de inflarlo a la mitad, entonces, si la mitad de 50, lo van a tratar de inflar, ¿a cuánto? A 25 centímetros de diámetro, y luego dice que lo van a volver a inflar a un cuarto, entonces, si ustedes lo inflaron a 50 centímetros, por dar un ejemplo, la tercera vez, lo van a inflar a cuánto, el globito ya va a ser pequeñito, lo van a inflar a 12.5, que sería la cuarta parte, en este caso, de 50 centímetros. Recuerda que estas cantidades van a cambiar dependiendo de cuánto fue el inflado máximo, y de acuerdo a lo que se entiende aquí, van a tener que hacer tres veces, o sea, tres tablas, depende de lo que digan sus maestros. Recuerda, visita su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Luego, que hayan hecho esto de las divisiones, aquí van a llenar entonces, de acuerdo a los datos que obtuvieron, van a completar la tabla. Vamos a explicarte cómo. Aquí te dice cantidad de aire del globo, distancia, metros, tiempo en segundos, total de la capacidad del aire, es decir, de acuerdo a lo que inflaron ustedes, inflaron el globo bien grande, y vamos a suponer que fue una capacidad de 50 centímetros. Recuerda que esta es una explicación, y esto va a variar dependiendo de la capacidad que tenga tu globo. Bueno, resulta que mi globo, al medirlo, de aquí a acá, fueron 50 centímetros. La distancia en metros que recorrió esta cantidad de aire fue de un metro. Si lo piden en centímetros, pues serían 100 centímetros. El tiempo en segundos que recorrió todo esto fue, de acuerdo a lo que yo medí, fue de 4 segundos. Ahora te dice un medio de la capacidad de tu globo. Bueno, entonces ahora, en vez de medir 50 centímetros, va a medir cuánto? Tu globo va a medir 25 centímetros, toda la circunferencia. Ahora mide 25 centímetros. Si mide la mitad, entonces la distancia que va a recorrer sería la mitad. Recuerda que si fue un metro lo que recorrieron, fue entonces, con la mitad del aire, va a recorrer cuánto? 50 centímetros, que equivale a .5 metros. El tiempo, si fueron 4 segundos, sería 4 segundos, tú lo divides entre 2, que sería, porque recuerda que la capacidad ahora es de un medio, 4 entre 2 te da 2 segundos. Es decir, que en 2 segundos va a recorrer 50 centímetros. Ahora aquí te dice un cuarto de la capacidad del globo. Si tu globo original, tu circunferencia, o sea, el contorno fue de 50 centímetros, diámetro, o sea, como perímetro, digamos así, del contorno. Ahora cuánto va a medir? Porque ahora es pequeñito. Ahora vas a inflarlo a 12.5 centímetros, o sea, a un cuarto de lo que mediste originalmente. En este caso el mío fue 50 centímetros, un cuarto de 50, tengo que yo dividir, 50 entre 4 me da 12.5. Bueno, listo. Distancia en metros, de acuerdo a un metro, un cuarto, pues sería 25 centímetros, o .25 centímetros. Y el tiempo, recuerda que yo recorrí un metro en 4 segundos, pues ahora lo voy a dividir en 4, porque aquí me está diciendo que es en 4, 4 entre 4 me da 1 segundo. Y así fue como lo hice. Recuerda que estas cantidades van a variar dependiendo de lo que te dé como resultado en el contorno de tu globo. Listo. El pequeño carro, a propulsión de aire, logra romper su estado de reposo, es decir, comienza a avanzar, porque al quitar el dedo del popote se permite que salga el aire comprimido a través de la boquilla, creando así una fuerza que lo impulsa hacia adelante. Es por ello que mientras el globo tenga más aire, dependiendo de los materiales con los que esté elaborado, el terreno en donde se desplaza y la fricción al moverse por el suelo, el carro, el carro a propulsión de aire podrá ser más o menos veloz. Es decir, si tu carro está en una pista bien lisita, va a recorrer más distancia con menos aire. Pero si se encuentra en una zona pedregosa o bien tierrosa, como tiene más resistencia, va a recorrer menos distancia. Entonces, en base a eso que te dicen aquí, te pregunta tu libro qué adecuaciones podrías hacer para que tu carro a propulsión de aire sea más veloz. Yo lo que haría es que las llantas de mi carro fueran lo más ligeras y que rodaran estas llantas a la perfección para evitar cualquier esfuerzo extra. Otra posible respuesta que tú puedes poner sería que la pista fuera bien lisita. Otra posible respuesta sería que la pista estuviera de bajada para que tuviera menos resistencia. Bueno, ya te di varias respuestas. Usa tu conocimiento y da una respuesta bien padrísima. Para conocer más sobre la relación entre fuerza y movimiento, consulta tu libro de saberes para alumnos y maestros. ¿Cómo afecta la cantidad de masa de un objeto a la fuerza necesaria para moverlos? Los materiales que necesitas son el pequeño carro a propulsión que previamente ya hiciste, una cinta métrica y plastilina. De manera individual y sin olvidar que eres parte de la comunidad, vas a moldear un montón de bolitas como las que te ven aquí. De plastilina, de tal manera que puedan colocarse arriba de tu carro. Y que, recuerda que no deben de ser tan redondas porque si no van a caer, van a salir rodando. Colócalas así un poco cuadradas para que no rueden. Y en el inciso B, en el patio de la escuela o en el lugar abierto, determina una línea de salida y asegúrate de hacer lo necesario para que el pequeño carro a propulsión de aire recorra la distancia. Es decir, que vas a colocar y al mismo tiempo inflar el globo para que ahora haga lo mismo que has hecho antes, pero con masa. O sea, que tenga un peso extra. Midan con la cinta métrica la distancia que recorrió, registrala en tu cuaderno. O sea, recorre y ahora vas a usar el metro y vas a medirlo en centímetros o en metro, dependiendo de lo que diga la maestra o el maestro. Coloca cinco bolas de plastilina primero y repite el inciso B y C, o sea, corra y ves, dice, si avanzó o no avanzó. Vas a repetir el experimento, pero ahora incrementando cinco bolas más. El número de bolas vas a ir aumentándolo ahí conforme hasta que se curran o ya no puedan ni moverse el carrito así como lo ves aquí. O sea, cuando tú le infles el globo ya no puede ni moverse, vas a seguir aumentando hasta que ya no se mueva. O sea, reúnanse en pequeñas comunidades y van a contestar estas preguntas. Pero antes vamos a decirte que entre más masa, o sea, entre más pesado, tenga mucha más masa o un objeto, mayor tendrá que ser la fuerza aplicada para cambiar su estado de movimiento. Dicho en otras palabras, entre más pesado esté una cosa, será más difícil moverlo. Vamos a contestar. ¿Qué fue lo que sucedió al incrementar el número de bolas de plastilina? De acuerdo a lo que yo observé, es que el carrito avanzó menos distancia porque estaba bien pesado. ¿Por qué piensas que eso pasó? Al haber más peso, hay más resistencia al movimiento y requiere más impulso para que sea movido ese carrito. Listo. Bien, amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la explicación. Si fue así, te invito a que la compartas con aquellos que la requieran, como tu amigo, tu cuate, tu vecino, el chico de la tienda, quien tú quieres, quieras compártelo el video. También le puedes compartir el canal a otros niños para que, de otros grados, para que puedan hacer sus actividades más fácilmente. Te invito a que te suscribas si no lo has hecho, me regales ese like y que le des clic en la campanita de las notificaciones. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye, bye.